La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Y yo tengo la ropa limpia La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Y yo tengo la ropa limpia Y yo tengo la ropa limpia La luna me está mirando 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 Y yo no me deja galina Y yo no me deja galina Yo vi una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora de un corazón con el mío Y yo vi una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora La luna me está mirando 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 La luna me está mirando